DJ El Chifles Esta vez en los... Rompiendo silencio Rompiendo silencio Ve la ding, ve la ding, ve la ding Ve la ding, ve la ding, ve la ding Ve la ding, ve la ding That's a real time, it's a neaky jam Dale fuerte dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!